La contradicción de FECODE, así cuestionó al magisterio la congresista Katherine Miranda. La congresista Katherine Miranda abrió la puerta a un debate sobre el papel de los maestros en Colombia en la reforma a la salud que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo hizo este miércoles 30 de agosto cuando los docentes del país marcharon por las principales calles del país pidiendo más presupuesto para el sector de la educación y además respaldando las reformas estructurales del gobierno nacional, entre ellas la reforma a la salud. Curiosamente, según informó la congresista de la Alianza Verde Katherine Miranda, ellos no hacen parte de la reforma porque tienen su régimen de salud propio. Bastante curioso, dijo la dirigente bogotana en su red social X anteriormente en Twitter y preguntó ¿Por qué la Federación Nacional de Educadores FECODE apoya la reforma a la salud pero no permite que la reforma los toque? Los maestros en Colombia, según la congresista, no tienen EPS. Tienen un régimen especial que, a propósito, no los tocan en la reforma a la salud. Si es tan buena la reforma a la salud y los maestros se quejan tanto del servicio especial que tienen porque no los incluyeron en la reforma, Miranda hace parte de un partido político que es cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, ella, quien fue la jefe de debate del líder de izquierda en Bogotá, ha jugado en los últimos meses como independiente.